¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre... bueno, ya sabe qué tema. Mejor... Como... No sé. No sabría decirle. Estamos hablando de lo que pasó en... Dejemos gustar. Dejemos. Así mejor. Simplemente creía oportuno... ...preguntarle sobre el tema. Ay... Hay que decir que... ...esta noche la luna está hermosa. Sí, la verdad estoy en paz, para que mentirte. ¿Hmm? Estoy en paz. Sí. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ya no tener dolor constante. El dolor constante solamente... ...eh... ...solamente es... ¿Qué le ocurre? ¿Qué le ocurre? Nada, me... ...me acordé de una cosa... ...de... ...de... ...Anesburg. ¿Algo importante? Depende de cómo se mire. No sé. Era sobre... ...por qué... ...Belinda y el otro individuo... ...fueron... ...hacia... 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 ...comprendo. ...hacia... 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 Un maledro al que... ...se terminase... ...ya sabe. Usted no me rece, diga eso. Supongamos. ¡Suscríbete! 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 Señorita, ¿a usted le gusta la luna? Pues miérrala Hay veces que la luna brilla más que el propio sol No hay veces que... bueno, ya saben Uno necesita simplemente observar la luna para darse cuenta que tampoco se está tan mal Aunque sí que es cierto que hay veces que quedarse demasiado tiempo mirando Puede ser que dejes de pegar rojo Aunque ciertamente ella de por sí dormía poco Hay que decir que nunca me gustaba la cuota ¿En qué sentido? En ninguna No sé, lo veo como un pueblo que intenta hacer la ciudad No sé si usted lo ve ¿Por algún motivo en concreto? Yo... el pueblo que vivía yo quisiera mantenerse un pueblo un poquito más avanzado Esa es una pena ¿Por algún motivo en concreto? Antes de cerrarme la ciudad dejo la mina se cerró Y cayó la propia seguridad que tenía en arriba Y el presidente de aquí está por ahí Eso le iba a decir yo Bueno, ¿es cosa mía o estamos yendo de lado? Estamos yendo de lado No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Puedo dirigir toda la máquina a hacer un lado? Pues hágalo porque prácticamente vamos a tocar tierra Ya está Perfecto Acabate 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 Escuche algo Como un golpe Un... algo raro Ah, los peces Los peces Ah, es un pe... Me preocupé Por un momento sonó prácticamente como un tirro lejano Peces chocan con la parte de la cabeza Ah, tal, 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 tal ¿Sabes estos peces que saltan? Mmm... ¿Cómo los decís? Sí, los curadores Sí, los llaman aquí ¿Qué tal va su invocación Inca? Se ha dormido Ah... Ah, no Whatsco Es como un Un gran mes Thiessen Está sin sentido Por cierto, señor Fin ¿Cree que investiga también la vía ferroviaria? ¿A diario? ¿O de eso? Ah, no, no. Me refiero más bien a... El incidente, llamémoslo así. Sí, sí, sí. Tendría bien saber. Un poco más. Entonces, en cuanto pueda, me tendrá que dar toda la información sobre el incidente. Estaría ver a ver. ¿Está bien? Es hora de salir. ¡Mmm! Ahora está bien. ¿Qué es lo que se hace? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien, de verdad? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? Si, ¿estaba bien? ¿Estaba bien? ¿Estaba bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No creo que me vayan a hacer nada. Quiero de paso visitar al local. Vale. Gracias por ver el video. Gracias. Para ir al armero. Le tengo que comprar algunas cosas. ¿Qué estoy escuchando? No. Creo que por aquí no hay escalera. No hay escalera. Bueno, todo usted primero. Le doy un puñetazo a Recai. ¿Cómo? Le doy un puñetazo. ¿A quién? A él. Porque me lo ha dado a mí en vez de estar. No. No. No, no. Esa fue la del barco. Esa fue la del barco. No, 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 no. Gracias. ¿Está bien? Sí. Peor es mandado. Anda, me puedo imaginar. Rosely, no hacía falta hacer lo que hicisteis antes. Eh, que lo entiendo, ¿eh? En cierta medida puedo entenderlo. Pero a alguien que está devastado a ese punto no funcionaría, por una simple razón. Va a hacer lo que pasaba abajo. La requerción de instintos más agresivos. No podemos bajarnos al nivel de esa persona. Yo solo le di la que me dio, con el doble de fuerza. Ya, pero claro. ¿Por qué dispara el suelo? A ver, yo visto que es sangre, ¿eh? A la próxima que Kites haga eso, le voy a dar un... una buena... Dos golpes que le van a dejar al suelo. Ah, un buen encaramiento. No duelen. Simplemente dejan bloqueado el músculo. ¿Entonces vamos a ir a Astroberre? Sí, sería lo más pertinente. Tienes que reparar a tu equipo. Sí. Vamos, pues. Ah, venimos, Tomás. Vale, vale. Bueno, ya le paso alguna revisión a mi equipo también. Y es que no se me mueve. Bueno. Bueno, vaya usted delante, señor Ren. Y por eso las emociones no son del todo bien, porque mira cómo se ponen, como señalizan. Te comento, Rosalind, por eso hay que dominarlos. No que te dominen. Gracias.